¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, me caí solo del mapa! ¡La que me ha metido el pavo, tío! ¡Ha hecho un 360 y me ha matado! ¡Sí, lo vi, lio, vi, tío! ¡Es un rip-pungo! ¡Pero, ¿y ese pi de los cojones?! Y si te escuchan decir eso de los cojones, te regañan. Eh... Diciendo con rachas... ¡Los! Estoy en una racha... Madre. Madre mía. ¡Ah, por lo mío! Voy a poner aquí, contaré que hubiese foco. ¡Ey! ¡No sabía que podía respondear! ¡Ay, cádeme caigo! Sí, digo. ¡Pinchenu! ¡Ah, no man, chino! ¡Qué goto! ¡Qué goto! ¡Te has caído, chaval! ¡Qué no! O sea, a mí me pasó antes, pero tú eres no por ello. ¡Lol! ¡Mire, mire, 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 mire! Me estoy cargando todo el mundo, a todo lo que me estoy cargando. A todo lo que me estoy cargando. ¡Ay, yo! ¿Y por qué tienes skin de Steve? Porque las skins de Minecraft están rotas. ¿Y por qué uno tiene skin, y tú no? Porque las skins de Minecraft están rotas. ¿Pero Ringer tiene skin? ¡Lol! Down, tú también tienes skin, pero están rotas. Pero él se le veía a ti, ¿no? Están rotas porque no cargan todas, ¿vale? ¿Y por qué? Mira, es Google Chrome esto. Bueno, no. No. Vale. Está grabado, tío. No sé por qué me dio de grabar esto. O sea... Es que eres roto. Mira, yo voy a grabar una partida, y... Ojo, ahora va a salir.